muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de vampir lo habíamos dejado aquí nos había matado el licantro porque aparece aquí pero bueno hemos subido de nivel un poquito con la experiencia que tenía sin matar a nadie soy un tío legal todavía todavía la sed de sangre se ha apoderado de mí y vamos a ver si le metemos cañita a ver si podemos ahora realmente acabar con él aunque no sé si joder hola buenas qué tal venía por aquí voy a hacer sigo quitándole poca vida tío vaya yo también se muerde mira toma de regalo vamos a ir poquito a poco vaya vayos que me ha dado hay menos en esta mira mira que viene mordisco me mola me habla ay no lo he dado cabrón ahora si mira vaya eso me ha olvidado demasiado estamina afuera ay me quedo sin estamina otra vez estoy jodido vamos a recuperar estamina vamos a pegar un mordisco vamos a recuperar un poco vida qué cabrón se me ha dado fuerte es que me jode porque le quito muy poca vida tío esas son las que me duelen pero me da unas hostias que damos la mitad que no es poco hostia que no tengo un poco de vida me he subido vamos a subir estamina le llevo a la mitad bueno vamos a subir vamos a subir la mitad vamos a subir más atrás es que suba esta mina cojones cabrón no os risca covenda el tema es que para aturdirlo bien hace falta meterle varios varias yoyas majas bordisco ahí bueno vamos mal no vamos mal toma otro golpe te esperabas ir a ver tampoco te esperabas no mierda puta mira esto que te llevas y esto que me curo ya me jodería ahora oh qué viaje morir no una mejora eso me lo has cogido en todo el puto combate me vas a coger ahora no sé tengo pocimas ahí pero no sé para qué sirven me voy a ponerlo como me voy a ponerlo como ahí vas a caer Toma Mi cántropo de los cuyones Bueno, bueno, bueno Y esto tengo que inspeccionar No hay mucho Qué dura es la vida de ser cirujano Si estás enfermo y no tienes dinero Seas quien seas, vengas de donde vengas Ven a ver a Dorothy Para recibir ayuda, no es ningún engaño Gratis, no haces Busca la casa de Diyus Petrescu Y entrega este cupón Ve a which Bueno, a ver dónde tenemos que ir ahora Este es un tipo de algo que tengo que salvar Bueno Puto licántropo En fin Vamos Vamos a seguir y nos alimentamos un poco de esto Para coger un poco de sangre Que nunca viene mal Bueno, vamos a ir Al sitio donde nos pide Vamos a ir Y parece que por aquí Bueno, pues vamos allá Este no sería el problema Joder, toma Apriendo toda la frontera Y este es desconocido Y este es de cefalea Pero creo que no la puedo curar la cefalea Creo que no tengo todavía nada para curar la cefalea Vamos a ver con este No, no es verdad Lo que yo iba con este Esto es de cefalea Esto es de cefalea Puede que se sienta de pecado Y se sienta de pecado Pero para mí Es como el puro Mártir Mártir Mr. Thatcher ¿Tienes un trabajo? No Desde que me llegué de la guerra Hacía la parte de mi tiempo Y energía Justo de olvidar Yo entiendo lo que dices Yo también era un soldado No 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 se puede realmente entender Lo que he pasado ¿Por qué te quedaste en ese sello? ¿Qué pasó? I went by the canal After an argument With a friend Got chased By these fucking wankers And had to barricade myself in Despite my claustrophobia Why did you run? What was the reason For your argument? Newton wanted me to go To a hospital But I can't stand Being closed in Makes me feel Like I'm suffocating Tell me about Your claustrophobia Has anyone given you An official diagnosis? That's what the bloody doctor said But I don't want to go to a hospital To get checked again I'll deal with it my own way Hum Usman, prefere hacer frentes a la filosofia Sin recibir tratamiento hospitalario Muy bien Oswald Why did you not go to the Pembroke Hospital To seek a medical help? I don't trust doctors All they care about was their careers and processes I won't be locked in any room again By anyone Your fear of being trapped Is not going to go away by itself You need professional help I've seen enough butchers in white coats To last a lifetime Hospitals reek of chemicals and death What I need is fresh air Do you want to talk about Why you have this fear Of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't An irrational fear like yours Is usually rooted in a specific event Perhaps it would help to talk about it Well, doctor, take a guess then If you're so interested in my case When I rescued you You expressed joy at seeing the sky again So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow Maybe during a shelling Jeez, you're good, Doc You're really good Go on, please Tell me more about it Newton and I were trapped in a circulation tunnel After an artillery attack We were buried alive for several days Without ever knowing if we'd be found Oswald, tell me about what happened When you were buried in that tunnel with Newton It was more than dark It was the blackest pitch Hours seemed like days Days like months The terror The shameful thoughts Lord have mercy What you endured was terrifying It would have completely destroyed weaker men It did not destroy Newton Shameful thoughts Tell me about them At some point I don't remember which day I thought we'd never be rescued That this would be our end I thought I thought about I thought about Say it, Mr. Thatcher If you ever want to heal You have to say it I thought about what I could do to survive Just for a few more days I thought about killing Newton Killing and eating him The man I fucking love Joder, I was going to eat Al completo So I'm an auténtico vampiro psiconadista I'm ashamed to say it He's the best thing that ever happened to me I can't imagine life without him Why should you be ashamed? I'm not I said But Newton sees it differently I admire your honesty It takes courage to stand up to society The world needs people like you to create change Courage It's what we needed in the trenches Looking death in the face every day I speak plain I speak my mind Have you always been this straightforward? All I know is Before you saved me by the sewer My only regret was I wouldn't be able to hold Or kiss Newton again I love him, that's all Well Let's go Let's go Newton Here is his lover Good evening I'm Dr. Jonathan Reed Of the Pembroke Hospital May I be of assistance? Dr. Reed So it's you who saved my friend Oswald It's a pleasure to meet you, sir And you are? Newton Blight Oswald and I recently returned from the war What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course War was... Well, you know, sir The stench of death everywhere Your mates lying, bleeding in the mud Just praying to make it through and get home Bloody nightmare Did you know Oswald Thatcher before the war? No We met in the battlefield I think we're in the same boat to France We've stuck together ever since I fought in France, too I served as a field surgeon But it was not uncommon to repel an assault, especially at night Yeah The first time I was wounded I had to protect the infirmary from hostiles Twice Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated Since the war Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital Me I've got my own issues Can you speak about them? Rats, sir Even seeing one It turn me One with gastrofobia And another with penigo It's that fear that got me for going after Oswald when he left You are always welcome at the Pembroke Hospital As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital I just need to convince him that he needs some help Perhaps he needs to reach that decision by himself Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors But perhaps because you've been through it You can talk him around Chiraba la con él Uh, uh, uh What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack I was trapped for two days in a hole under two dead soldiers And they were rats Go on They started eating me as soon as I dosed Knowing up my ears My fingers My lips Couldn't move Couldn't call for help I see No, you don't You have no idea what it is to wake up buried under bodies Fucking vermin eating your flesh Oswald He found me and saved me You and Oswald were buried alive during the war Tell me about it Yeah It was last summer A shell hit our trench and we were buried for a week Oswald seemed far more traumatized than you by the event It wasn't the first time that happened to me Surviving it again gave me strength You believe that? How did you survive for a week? Luckily for us There were rations and water in the tunnel It was an outpost, see Since then Oswald's not keen on being inside for too long How do you feel about Oswald, Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him I love Oswald We knew we wouldn't survive the war without each other But I am terrified, Doctor What frightens you so much? All people find out Oswald says I'm ashamed, but it ain't that It's more well You know Never thought I'd love a man I don't want to assume its homosexuality I don't want to assume your love And enjoy life as long as you can, Mr. Blanchard Don't let anyone tell you who you should love Or how you should love them I appreciate your kind words, sir But it ain't that easy It's all so new to me No sé si podemos terminar ya la última conversación que me queda con este ¿Veis esta la luz? Esta es la última que le da ¿Puedes hablar sobre eso, Oswald? Me hace triste y triste Me parece que la hermosa cosa que tenemos es de alguna manera tainted Es malo verlo tan perdido Su amor para ti es verdad Estoy seguro que no me lo hacía cuando expresó sus sentimientos Newton todavía tiene que aceptarlo Saber que no se ve como un perro, un perro Menos que un hombre en esos ojos muy sencillos Pero él es más de un hombre que nunca será Así que os dejen a todos Pues yo creo que ya está todo Sí, ya tengo los Está todo al completo Bueno, ya tengo las dos Tengo dos posibles ahí Trozos de comida No sé si me parece bien Bueno, vamos a seguir Quintchapel Está en el distrito grave ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Si llegamos a crítico El tema se pone de chungo Nivel 18 No sé si yo tengo muy buena Soy nivel 8 Recreta de prego Resistencia A ver A ver Vuelvo con él Ah, nivel 11 Bueno Joder, vayos, nada Bueno, me lo como, cojo un poco de vida Vale, uno que ya he acabado Hostia, por la espalda me ha pillado, que cabrón Que me matan Vale, otro bueno, eso quedamos tú y yo, chaval Toma No tengo claro como cambiar de arma Se puede cambiar sin ningún problema Hostia, eso es lo que me ha hecho antes Vaya, me lo como, ya está, vamos a acabar con él Tengo que mirar lo de cambiar de arma, porque no tengo muy claro Ah, vale Vale, vale, y con este agarrotaco Bien, vale, ya me he acordado como hacerlo Muy bien, vamos a dar una vuelta por aquí para ir cogiendo cosas Epa, no quería brincar, no quería brincar Vamos a coger esto Me estoy desviando de Del sitio Bueno, tampoco Vale Proteger la libertad de los conciudadanos Alístate a la marina hoy mismo Necesitas más información Pregunta en tu oficina de reclutamiento Me he arrastrado Me he arrastrado, estoy bien Coño No Vaya, fijao Vaya, hambre Quería probar la pistola, pero ya veo que mal Venga, pues dejar algo, y aquí sí, ahora sí que cojo las ratas Un poco de comida esta, nunca viene mal Chicos, es un tentempié, tampoco es para poner así A ver, ya está Se me han comido todas Es que bien Vamos a por este No, no, no ¡Papá! ¡Papá! ¡Cognos! me lo quiero comer para coger eso es las balas no han mal ahora que? a la señora nos hemos pillado las caras no estoy haciendo de meter las flechas, pero te lo puedes imaginar coño, coño, otro licantropo, igual nos vamos mejor, mejor vámonos de aquí hay un montón de enemigos, tío pues tengo que ir por aquí que me dices, que me vaya? vaya vaya me gusta esto como va? cuyo, veo más gente, tío vaya no 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 bueno, estamos cara a cara, tío vaya que poco lo hemos quitado, no? si no quería eso no quería eso tampoco vaya, coño que poco le quitamos, tío vaya 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 Creo que tengo que mejorar las armas No hay más Ahora no Soy una sombra Vaya Ya no queda nada Cuidado sin energía Vamos tío Ahora Uy, me ha gustado Madre mía Nivel 12 al final ¿Dónde estamos? Vamos cerquita, ¿no? Y tan cerca Continuáis por nuestro distrito Comprar mapas de Barcelona Y tan cerca de la señora Ashbury Blackmail Primero Vamos encontrar a este chico Petrescu Bueno, los que están ahí ¿Estás bien? De la doctora de Pembroke Si te conocías algo de ella Me gustaría apreciarlo Nunca escuché de ella Ella es hermosa Yo me voy a dar un vistazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas a dar poco Pero es que me dan ganas Me dan ganas de calzármelo Es que para lo poco que me lo va a dar Voy a esperar A ver si me lo cargo ¿Tienes un chico en el medio de la calle? No es lo mejor que hacer ¿No te dirías? ¿Qué? ¿Tienes visto lo que sucedió? ¿Quién eres? Soy Dr. Reed Y me gustaría preguntar Unas preguntas Si te promete Me dejar a tu arma No No Mira, no soy un hombre violento Soy Benjamin Palmer Doctor Y nadie puede ayudarme No ni yo ¿Tienes conocida Dorothee Crane De la Pembroke ¿Tienes escuchado algo? Es divertido Yo me heimando También he le buscado Necesito Unas medidas Pero la mujer es un fantoma Si me preguntes ¿Tienes? ¿Y por qué es eso? Es que dan muy poco, tío, el tratamiento de la migraña Y migrañas, no sé La madre de Albert, ella era enferma, ¿sabes? Llego antes de la flu y todo esto ¿Tienes decir que tenías una vida mejor? Sí, tenía una esposa, una casa y una trabajo Yo incluso tenía una nombre Y ahora solo soy Ben, Ben, el tratamiento Quizás podrías enfocarse por un momento y decirme tus problemas Estoy enfermo, mi hijo solo me robó las cámaras Sí, porque no te sale mal, ¿no? Bueno, vamos a buscar el sitio para dormir Subir un poquito de nivel Y yo creo que haremos ahí el capítulo A ver, ¿dónde puede ser? No, esta no es A ver, no, aquí no Igual por aquí Tiene pinta, no tiene pinta de que sí Bueno, ya que estamos, vamos a Migraña A ver, no estoy hablando Vamos a hablar con esta mujerilla que está aquí sola Alguien me puede contar ¡Hombre! Una charlatana Tres Bueno, aquí un poquito mejor la sangre Pero vamos, tampoco es como para tirar cohetes No, 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 no Tres En cambio es cojonudo Espera, no, 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 no ... es que lo de comprar esto se me complica con eso ¿para qué? no sé si pusiera un favorito o algo de lo que necesites o algo, pero bueno, vamos a dejarla lo dicho, vamos a buscar el el sitio que no puedo andar muy lejos tiene que ser aquí ahí está la misión que no quiero entrar en la misión todavía es por aquí te está polvorón, mira sangre y aquí aquí tiene pinta que es bueno, 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 bueno pues igual dejamos aquí el capítulo subiremos un poquito de nivel lo poco que nos deja sin haber matado a nadie y yo creo que sí, ¿no? esta es pues no, como sí pues no, ya estamos ahí bueno, vamos a ir a la descripción de esto un anillo otro anillo una pitillera más dinero más cosas por aquí aquí no tiene pinta de que haya nada vamos a ver si aquí lleva algo pitillera, anillo se puede desmontar me imagino subimos bueno, ya hemos descubierto el sitio esto es donde yo quería llegar vamos a ir abriendo todo poco a poco deja fuerte oh, oh, estamos encontrando un montón de material no sé para qué pero mucho material y buen material seguro bueno, pues lo vamos a dejar aquí yo creo que es un buen momento para acabar el capítulo y estamos cerquita de dos salidas sí, lo he dicho perderé un poco de tiempo intentando craftearme algo subir ese nivel y guardaremos aquí mismo ya sabéis, un buen like un buen comentario seguiremos dándole a este vampir sed buenos nos vemos